Esa es la misma En la radio hay un pollito Esto se llama peta Petra 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 ¡Un poñito! ¡Un poñito! ¡Un poñito! ¡Un poñito! ¡Un poñito! ¡Un poñito! En la radio, hay una vaca, un bocamos el cordero, pez, el cabrameh, el perro guagua, el gato miau, la paloma rougue, el pavo blu blu blu, el gallo coro gol, la gallina coo, el pollito pio, 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 el pollito pio. Otro lleno Bueno, adiós Adiós, adiós